¿Qué es la película? Ahora sale ongustioi, ongi eto rial. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos. Hoy a las 7 de la tarde se estrenará en el velódromo la producción Operación Concha. Bueno, en esta rueda de prensa van a comentar, presentar la película, su director, Antonio Cuadri, el productor de la película, José Portela, y no voy a decir el castellar completo, pero una buena representación de él, Bárbara Goenaga, Bárbara Mori, Alosian Vivancos, Una Sugalde, Carra Lejalde, Jordi Mollá y Ramón Aguirre. Todos ellos, como siempre, encantados de responder a todas las preguntas que quieran plantear. Vamos a empezar ya, creo que por ahí nos piden turno. Hola, buenas tardes a todos. Quería preguntar si la idea de hacer esta película nace por casualidad en alguna cena en el Festival de San Sebastián. Y luego quería también preguntarle a Carra Lejalde, parece que no hay comedia que se precie, que no cuente contigo, si le has cogido el ritmo a la comedia o ella te lo ha cogido a ti. No, son los productores que se creen que siempre que cojan a Carra Lejalde van a triunfar con mucho apellidos vascos. Nada más. Y la otra pregunta no era para mí, ¿no? Sí, bueno, pues, sí, buenas tardes. Algo hubo, algo hubo. O sea, allá por el año 2010 empezó a fraguarse un poco la idea. Esto es un empeño tozudo, en clave muy cariñosa aquí en Euskadi, lo podemos decir, y nadie se ofende una chulería bilvaina de José Portela. Es decir, hay que hacer una película grande, bonita, que lleve una sonrisa al Festival de San Sebastián, en el marco del Festival de San Sebastián. Y nos juntó a Pacho Tellería y a mí para hacer lo que hemos intentado hacer con mucho cariño. Una historia cocida a fuego lento, que apueste sobre todo por los personajes, porque la trama ahí está ya. Y, bueno, y llegamos, cerramos el círculo, pues, no sé si aportando la sonrisa del Festival este año o una de las sonrisas, ¿no? Pero eso pretendemos. Siguiente pregunta, por favor. Por rematar, el foro latinoamericano, creo que nos dio la puntilla, creo que fue en el 2013, si no estoy equivocado, si sea alguno de la productora. En el 2013 fue el primer foro de coproducción que organizó el Festival. Latinoamérica-Europa, y recuerdo que cuando estábamos con esa historia, dijimos, ya sería bonito si aparte del marco del Festival hubiese también intervención latinoamericana. Después surgió así. O sea, yo creo que el 2013 fue el remate ya de lo que estaba surgiendo. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Yo creo que sería muy interesante que los actores protagonistas nos contaran un poco la experiencia de vivir el cine dentro del cine, ¿no? Ese doble juego o ese doble fondo, ¿no? No sé, empieza Jordi Moyá, quizá. El qué, del doble juego. A contarnos lo de vivir el cine dentro del cine. Vivir el cine dentro del cine. No, no, te entiendo, te entiendo, ¿eh? Se la ha estudiado. Vivir el cine dentro del cine. Claro, claro, de esto va la película, del cine dentro del cine. Pero como nosotros también estábamos haciendo una película sobre el cine dentro del cine, eso es lo que estaba pensando. Digo, ¿cuántas películas, cuántas personas, cuántas películas estamos haciendo aquí al mismo tiempo? A mí me gustan mucho las películas del cine dentro del cine. Y la gente yo creo que también, ¿no? Porque los making of y todo eso encanta, ¿no? Siempre la gente, oye, o te preguntan. Y cuando os metéis en la cama, ¿qué pasa, no? Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si hay 40 tíos mirando y son las 8 de la mañana? ¿Sabes? Pasa que lo tienes que hacer y ya está. Ay, pero ¿te empalmas? No, no me empalmo, coño. Me voy a empalmar. Entonces, pues sí que surgen muchas curiosidades de qué pasa cuando se rueda una película. Aquí no explicamos el rodaje de la película, ¿no? Porque eso ya sería posterior, sino que se explica cómo levantar una película. Pero ahí también se está explicando cómo, en este contexto, en esta comedia, cómo estos personajes, timadores, picarescos, se buscan la vida para liarla, ¿no? ¿Resto? Sí, es una película endogámica. Hoy varios periodistas me han preguntado cosas distintas. Uno me ha dicho si era una crítica del Festival de Cine. Yo quisiera aclarar que el Festival de Cine es como una localización más por la que itineramos los personajes. En ningún caso, aquí se da ninguna opinión, si no se hace ninguna especie de valoración acerca del Festival de Cine. Es decir, el Festival de Cine de Donosti, tratémoslo como un protagonista más, una localización por la que itineran los personajes. Otra cosa es que nosotros sí que hagamos un poco, yo creo que se aprecia, de crítica de cada uno de nosotros de lo que es nuestra profesión. Nosotros somos, los que no somos aquí productores o directores, somos actores. Así que ha sido a los actores, a los que nos ha tocado hacer en el caso de Bárbara, de maquilladora, en el caso de Unas, de director, en el caso mío, de productor, en el caso de él, de que pone copas en un puticlub. Y ahí sí que hay un algo de crítica, y además una crítica arriesgada, bastante beligerante para con nosotros mismos. Pero no así en el caso del Festival. Cuadri, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, completamente. Eso es porque hay varios periodistas que me han mezclado eso y digo, hostia, hostia, no, 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 vamos mal, vamos mal. Unas. Bueno, pues no sé qué más añadir. Pues sí, la película habla de timadores también, es una gran estafa. Mi personaje en concreto creo que era parte fundamental dentro del armazón de la historia de la credibilidad. Hay otros personajes que llevan más la comedia. El mío lleva un poco el armazón de la credibilidad de toda la estafa. Y poco más puedo contar de mi personaje porque sería un spoiler absoluto. Pero bueno, creo que, como bien dice la película, es que nada es lo que parece y la gente tiene que estar muy atenta. Hay varios giros en la película muy interesantes. Y bueno, una de las cosas que ya se ha destacado en alguna crítica es que el guión es un guión de hierro, que todo encaja al final. Y eso es algo muy interesante. ¿Bárbara? ¿Seú? Bueno, en mi caso personal yo creo que ya está todo muy bien dicho. A mí lo que me hizo mucha ilusión es que confiaran en mí para hacer un personaje tan alejado, no de mí, sino de los personajes que había hecho hasta ahora. Y la verdad es que me divertí mucho. Y luego hay un punto en los personajes que yo creo que está bien decirlo, que son unos timadores, que son unos tramposos y tal. Pero claro, son Carra Lejaldes, son Ramón Aguirre, son un axugalde. Y al final hay una cosa, como que son muy tiernos y te los quieres llevar a casa al final. Y es muy bonito ese doble juego. Y no sé qué más decir. Bueno, yo, para mí ha sido una experiencia maravillosa poder estar aquí en España filmando por primera vez con esta maravilla de Lenko, con Antonio, que la verdad la hemos pasado muy bien. Disfruté mucho mis días aquí en San Sebastián, también filmamos en las Canarias. Mi participación en esta película, por primera vez canto una canción y eso fue una parte que disfruté mucho también. Muy agradecida con esta experiencia y deseando que les guste mucho y que les saquen muchas risas. Alocían, Ramón. Pues en este juego de simulaciones y de mentiras, engaños de la película, mi personaje es precisamente el que más tiene un arco dramático brutal. Y entonces ha sido muy bonito hacer. Para los actores es muy bonito este terreno, este territorio. Hay que hilar muy fino, porque estás hablando con uno, pero para que escuche el otro y no escuche no sé quién. Al espectador también hay que engañarlo también, de alguna manera. O sea, que hay muchos niveles de... Y yo que hay que hilar muy fino, espero que lo hayamos hecho. Y es un territorio muy bonito. Para mí me ha encantado hacer esta peli. Un guión maravillosamente tramado por Pacho Tellería, al que quería mencionar. Mi personaje es Oscar, es un mexicano, novio de una de las actrices que debería estar aquí, Mar Ascalante, que no pudo venir hoy. Muy importante también en el elenco. Y yo soy la pareja de esta mujer, que es la millonaria que quieren timar. Entonces hasta aquí mi aportación, porque si no hago un spoiler total. Bien. Siguiente pregunta, por favor. Un segundo, que te acercan el micrófono. Antes que nada, felicidades por la película, me lo pasé en grande. Mi pregunta es para todos ustedes. Me gustaría saber qué película o qué producción sabéis que está en una caja guardada o que nunca se llegó a estrenar y os gustaría meteros en el proyecto. ¿Qué producción está en una caja? Es un acertijo. ¿Qué producción está en una caja y la quisiéramos abrir para participar en el proyecto? Había una peli que me ofrecieron una vez que se llamaba Fray Ortiz. Era una movida, era un guionazo. Y se murió Fernando Bauluz. Y no se hizo. Y me ofrecían hacer el Fray Ortiz. Era un personaje alucinante. Y si te referías a eso, a cosas que se nos han quedado en el tintero, pues sí, me hubiera gustado que... Ahora está Perico Carvajal. A ver si lo coge, me oye, lo levanta y hacemos Fray Ortiz porque me parecía un proyecto precioso. No sé si en una caja o en un cajón o en el archivo de un ordenador, pero hay una bonita, maravillosa película para niños que me gustaría algún día, si logro engañar a algún productor o alguien se da por aludido, hacerla. Por tela que tienes en la caja. Estamos todos en el paro ahora. Eso de la caja. Tenemos unas cuantas cosas diferentes. Cuenta, cuenta. Que hay que unirlas, hay que unirlas. ¿Hay personajes de mi edad? Antes a... Antes a Bárbara, a Brón Bárbara y a mí nos preguntaban en una entrevista la mañana. ¿Puede haber Operación Concha 2? Hemos dicho, no podemos decirlo porque entonces estamos desvelando lo que pasa con los personajes en la película. Primero ver la película, a ver si todos salen vivos y dónde acaba cada uno. Es muy educado. En realidad le he dicho yo, bueno, podríamos hacer una entrevista en directo, Operación Concha 2. Claro. Y a él, fíjate si es elegante. No sé si pueda ver Operación Concha 2, pero repetir con Luis Molenco sería fabuloso. No es por hacerle la pelota, estar aquí porque... Una cosa que antes se ha comentado, no sé quién ha sido, cuando alguien ha dicho, igual lo ha sido Conchita, de reírnos de nosotros mismos, del productor, del director, de tal, no sé qué. Porque yo sí suelo comentar, si en todas las profesiones hiciesen lo mismo, creo que sería mejor para la vida de todos. O sea, nosotros lo que hemos hecho es reírnos de nosotros mismos. Dicen, ¿qué pasa? Que entonces en vuestra profesión hay más timadores, tal. No, no, creo que hay otras profesiones. No voy a poner ninguna de tal, que evidentemente sabemos que hay bastantes más timadores que en esta. O sea, lo único que tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos, porque si no nos reímos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si la gente disfruta con ello, pues es lo que hemos intentado hacer. Hola, aquí. Todos habéis destacado el tema del guión, ¿no? A mí me gustaría, por un lado, preguntarle a Antonio cómo ha sido esa relación con Pacho, Tellería. Y por otro lado, a Bárbara, que hace unos años vimos aquí Bypass, que trabajaste con Pacho, que también la presenta en este festival, y cómo ha sido volver a encontrarte con él, y cómo ha sido la relación en esta ocasión, que él es guionista y no te ha dirigido directamente. Gracias. Pues la relación con Pacho ha sido excelente. Él empezó a trazar, desde hace estos años que comentaba, antes de 2011, finales de 2011, principios de 2012, hace un poco el trazado argumental, lo que es un poco la trama. Y a partir de ahí, pues, hombre, yo he intentado aportar, sobre todo en algunos personajes, ¿no? Pues un trabajo, yo creo que de muy buena relación con él, un trabajo colectivo. José Portela se empeña en no figurar como co-guionista, pero podría exactamente haber aparecido también. Sus motivos son y se respetan. Y ha sido un trabajo de equipo entre los tres, muy interesante, muy bonito. Y yo creo que es un poco la base, ¿no? Es ver crecer desde la versión 1 hasta la 9 que hemos rodado como van, sobre una base que funcionaba muy bien, irla enriqueciendo con el paso de los años, con mucho reposo, con mucho cariño a los personajes, ¿no? Porque la trama ahí estaba, pero yo siempre desde las notas de prensa que me hicieron redactar para vuestros compañeros aquí en el foro latinoamericano, ¿no? En el año 2013, como señalaba José Portela, mucho hincapié en una historia de personajes, ¿no? Y alumbrando, un poco preparando ya el advenimiento de lo que ha sido lo más fabuloso, ¿no? Y es grandes actrices y grandes actores encarnando esta historia con unas maravillosas aportaciones en sus personajes, en sus diálogos, en la trama incluso que ellos han vivido todos y cada uno de ellos, desde Unax, pasando por Carra, Jordi naturalmente, Ramón, Bárbara, Alosi, Amara, han estado en unos ensayos que yo sí soy siempre partidario de hacer, no unos ensayos mecánicos, que eso en teatro tiene sentido, en el cine no, mesa italiana, pero sí un trabajo, bueno, lo firmamos, Pacho y yo, pero de verdad que hay que reconocer con honestidad el cariño, la creatividad, el talento, porque además, bueno, pues yo he intentado estorbar lo menos posible, ¿no? Cuando te rodeas de actores como estos, que algunos de ellos son directores, son guionistas, es un privilegio y una experiencia de las más bonitas de mi vida profesional, de verdad que sí. Pues la verdad es que es lo que comentaba Antonio, Pacho Teheria, para mí el humor no es una cosa fácil, una película de humor que salga bien de verdad y que no sea ridícula, sino que te rías de verdad, para mí como espectadora no es tarea fácil. Y es verdad que cuando me dijeron que el guión era de Pacho Teheria, para mí es un sello de garantía, desde el principio, porque es verdad que hace comedia, pero hace muy buena comedia, y la ando muy, muy fino siempre, ¿no? Además, claro, pues la oportunidad que me dieron de hacer, yo en Bypass hacía de una chica así como, pues eso, como pijita, como tal. Entonces, de repente Portela y Antonio Macuadri les pareció buena idea que yo pudiera hacer una cosa totalmente distinta, que a mí me encanta porque me metí a la piscina y yo en casa me hago vídeos porque como no me ruedan esas cosas, pues en Instagram, por ejemplo, pues lo hago y lo hago, ¿no? Y de repente me salió este personaje que no es verdad, es algo que me gusta mucho, ¿no? Hacer cosas muy disparatas y muy distintas. Y eso no lo hice con Pacho y lo he podido hacer ahora con su guión, pero con la dirección y con la producción de Portela, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, no sé, pero creo que tiene un gran recorrido, siempre ha tenido, lleva mucho tiempo escribiendo, pero para mí es uno de los mejores escritores que tenemos de comedia. Pacho. ¿Y hay un pequeño homenaje a su compañero de tu armazón? Vale. Por parte de cara. Ya, yo no lo quería mencionar, pero... Sí, a mí es lo que me ha venido a la cabeza también. ¿Pues lo hay que mencionar? ¿Ya está? No, no está. ¿Alguna pregunta más? Al principio, el personaje que hago yo lo iba a hacer Aitor. Aitor y yo éramos muy amigos. La llevaba a mi misma representante, habíamos hecho cosas juntos ya desde Herba, y a mí me parecía un actor soberbio, un tío con un sentido del humor increíble, un tío con mucho carácter, pero muy buena persona. Y entonces hay un guiño en la película a la figura de Aitor, de aquí, del amigo cuadrín. Pero veamos la película y que no voy a contar aquí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, a las siete todos al melodromo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!